Pase a lo siguiente. A los 20 años yo creo que fue cuando empecé a notar que algo ya no iba bien, que me estaba aislando cada vez más, tenía muchos cambios de humor, no me encontraba. Yo sabía que algo no iba bien conmigo. Entré en una depresión, fui al médico, querían dar medicación y me mandaron al psiquiatra. El psiquiatra escuchó todo lo que le tuve que decir de mi infancia, lo escribió todo y me dijo tienes que medicarte durante dos años, nos vemos en seis meses. Entonces yo creía que eso no era mi solución. Yo hablé con el médico, le dije que quería un psicólogo, que yo no me lo podía pagar, pero que por el seguro de la seguridad social yo sabía que había gente que había ido al psicólogo. Y me dijeron que era muy difícil, que había muchas listas de espera, que lo que me cubrían era el psiquiatra, pero el psiquiatra, el que yo conocía hasta entonces, que ese es el que te escucha, te da medicación y pasa al siguiente. Entonces yo ahí volví a revivir cómo me encontré en mis ingresos anteriores con este doctor, me sentí como, no creo en la psiquiatría, la psiquiatría no ayuda. Vi las experiencias de mi madre con la psiquiatría, tampoco la habían ayudado y pues tampoco podía pagarme un psicólogo, así que fui viendo un poco como podía. En aquel momento también empecé una relación que terminó siendo abusiva físicamente, emocionalmente y bueno, pues las cosas iban mal. Mi hermana me comentó que ella estaba haciendo una terapia, que le estaba yendo muy bien, que le habían recomendado y que fuera, ¿no? Entonces yo estaba ahí tomando algo de medicación, sobre todo pues para dormir y porque estaba mal. Entonces esta persona me la presentó mi hermana y me dijo, lo único que para empezar mi terapia no puedes tomar ningún tipo de medicación psiquiátrica. Ahí, un problema. Yo ahí no entré. Claro, yo por ahí esta vez no entré, porque yo dije, bueno, yo de momento esto lo necesito. Ya pasaron los meses, dejé la medicación y de nuevo pues hubo una pelea y fui agredida de forma casi, bueno, pues yo estaba ahí, me tocó. Fui agredida, de hecho incluso esa persona amenazó con quitarme la vida. Y acabé en el hospital con un collarín y ahí fue cuando mi hermana me dijo, ¿por qué no vamos a ver a mi terapeuta que te va a ayudar? Yo estaba bastante desesperada, en mi casa también tenía la situación con mi pareja que yo no se lo contaba a nadie. Pero a la vez yo pensaba que era culpa mía porque a mí me habían maltratado toda la vida. Pues yo sacaba eso de las personas, sacaba lo peor de ellos y seguro que todo me iba mal. Entonces, pues porque tampoco había atendido mis cestas religiosas con los santos, porque me dijeron que no podía beber y a veces me bebía una copa o fumaba. Entonces, era todo culpa, 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 culpa por todo, culpa por lo que había pasado con mi familia. Y bueno, ahí entré, ahí entré porque no estaba tomando medicación, me encontraba. Yo en mi vida he sufrido bullying, he sufrido de todo. Y yo solo quería, pues, pues, una solución entre medias. Pues ahí fue cuando yo antes de eso estaba muy obsesionada con el tema de la ley de atracción, las afirmaciones. Y entonces yo estaba muy abierta a todo eso y mi hermana me dijo, bueno, vamos a ir a esta persona, a mí me está ayudando. Yo te pago parte de esta terapia y accedí. Y entonces ahí empecé esta terapia que se llama anateoresis. Es la primera vez que lo escuchas, ¿eh? No es muy conocida o no era. Esto fue hace alrededor de 12 años quizá. Pero ahora mismo lo pones en Google y un montón de psicólogos y no psicólogos. Además te puedes acreditar cuando quieras, Pablo, en un fin de semana. Y empiezas a tratar a gente de traumas desde la infancia y de vidas pasadas y te forras. Sí. ¿Y en qué consistía esta terapia? Vale, pues yo después he indagado, y esto al parecer, lo que un hombre llamado Joaquín Grau, que era una persona que escribía en revistas como Más Allá, sobre fenómenos ovnis, etc. Muy científico. Y escribía guiones de ciencia ficción en los años 80 en España. Se dio una vuelta por todas las tribus de Latinoamérica, probó ayahuasca y todo tipo de cosas. Y se inventó una terapia en los 90. No sé por qué lo imaginé. Todo termina así. Todo esto es chanta. Todo igual, sí. Entonces a mí me explicaron que esto era una especie de terapia de regresión, pero que no llega a ser hipnosis. Tú estás relajado y el terapeuta te guía, pero sin influirte. Claro, es muy difícil que te guíes sin influirte. Y entonces tú visualizas mientras estás en ese estado de relajación, pero consciente en todo momento. Es decir, tú puedes hablar y luego lo recuerdas cosas. Entonces a ti lo que te dicen es que todos tus problemas están originados desde tu inicio, desde el vientre de tu madre. Y todos esos problemas se repiten a lo largo de tu vida de forma constante hasta que los soluciones en diversas maneras. Y de hecho, cuando ya estás en la terapia, te explica que tú has elegido todo lo que has vivido, porque tú antes de nacer, cuando eras un alma, elegiste a tus padres como un utensilio para realizarte en la vida, para pasar todo, para llegar a tu misión de vida. Y que yo no tenía que estar enfadada con los abusos de mi madre, sino tenía que estar agradecida porque ella era mi utensilio. Y yo tenía que estar agradecida porque solo tenía 20 y pico años y hay gente que empieza esa terapia cuando tiene 60. Entonces yo iba a sanar mucho antes, iba a disfrutar de mi vida y todo iba a estar bien. Y yo iba a llegar a un momento en el que yo iba a comprender todo con H, que es más que entender, y todo se iba a poner en línea y yo ya iba a poder pasar página. Y tomar el control de mi vida. Tener mucho, tomar el control de tu vida. Vas a tomar el timón de tu vida. Me recuerda, no sé si viste el episodio de hipnosis regresiva. Sí, de la señora esta que tenía los vídeos, cuánto las notas. Es que me los he tragado todo, Pablo. Y bueno, por eso me ha dado. Eso me ha hecho ver. Esto me hizo ver que, de hecho yo ahora voy al psicólogo, le hablé con mi psicólogo, le dije, estoy viendo estos vídeos y me ha hecho ver toda la mierda que me han metido en la cabeza. Y él me dijo, estás muy bien para todo lo que me estás contando. Porque es muy traumático. Y ahora yo me doy cuenta de cómo todo eso me pasa factura. Porque, claro, a mí esta persona también, pues aparte, no, este tema físico no vayas a hacerte una colonoscopia ni nada. Esto con la terapia va a ir. Esto, bueno, pues eso a la larga me dio, yo he tenido operaciones derivado de eso, cuando que eso probablemente se podía haber prevenido. Sí, totalmente. Entonces ahí era que tumbaba, bueno, primero tú le das un poco tu historia, ¿no? Él describe todo tu historia de vida, sobre todo se centra mucho en los cuatro primeros años de vida. Él te explica que tú tienes que revivir los traumas con tu cerebro de adulto ahora, porque cuando tú eres un niño, tu lado emocional es el único que está desarrollado. Entonces tú, a medida que creces, todos los traumas los entierras. Pero para superarlos los tienes que revivir con tu cerebro racional ya formado para que eso se integre en ti y ya pases el trauma. Y, o sea, yo después de cada sesión era agotamiento mental, físico, reviviendo cosas que ni recordaba, cosas que a lo mejor ni han sido verdad, porque tú te ves en otras vidas. Y tú ves cuál es el karma que te atraes de otras vidas. Claro, te implantan... ¿Vieron? La vez pasada comenté esto de que dentro de las organizaciones coercitivas, a través de las técnicas de persuasión coercitiva, fabrican falsos recuerdos en las víctimas. Exacto, y me decía, ¿pero a ti no te parece como que estás soñando? Porque yo tengo pacientes que me dicen que a veces parece como un sueño. Y yo, no, no lo sé, es normal que te sientas así, es todo real, no te preocupes, es normal. Y, de hecho, cuando igual un par de sesiones me costaba más ir, porque yo creo que mi propio cuerpo rechazaba enfrentarse a eso cada semana, pues a veces me costaba más ir, y falté un par de... Me llamaba, ¿vas a venir? Y enseguida me daba cita para la siguiente. Y, bueno, pues ahí fue que empezamos a ver cosas como, por ejemplo, que yo estaba en el vientre de mi madre, y que es lo que mi madre sentió la primera vez que se enteró que estaba embarazada de mí. Entonces yo sentí que ella no me quería. Y entonces el terapeuta me explicó que fue la primera vez que yo experimenté la sensación de muerte. Porque yo, sin ser nacida, pensé que nunca iban a nacer porque no me querían. Y todo eso se fue repitiendo a lo largo de la vida. Entonces te dice, ahora te vas a ver con un año, y me vas a contar qué está pasando y te vas a sentir igual. Y cuentas lo que sale. Y ahora te vas a ver con tres años, y me vas a contar... Y ahora te vas a ver con quince. Y ahora te vas a ver la semana pasada, cuando te sentías así. ¿Ves? Todo está conectado. Y... Ahí vimos cosas. Yo, por ejemplo, cuando me iba a la cama, me costaba mucho dormirme, si tenía cosas que hacer, porque yo estaba siempre pensando qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Entonces él me dijo, vamos a desbloquear, que recuerdo te hace sentir así. Fue que cuando yo tenía tres años, a mí mi madre me dijo que yo no me iba a poder ir a dormir si no aparecía algo que ella estaba buscando y que creía que yo había escondido. Y yo sabía que no lo había escondido. Entonces el terapeuta me dijo que yo pensé que en la vida nunca más iba a ser capaz de dormir, porque mi cerebro a esa edad era lo único que entendía. Y que por eso, cuando yo me iba a la cama, si tenía cosas pendientes, yo revivía ese momento y no me podía dormir. Entonces que me iba a meter en mi cerebro, donde iba a encontrar como una bobina de hilo que la iba a desenrollar y activar un botón y eso ya se iba a corregir. Y así era todo, con todo, con todo, con todo. Y estuve yendo como un año y medio. Creo que eran 50 euros cada sesión semanal de hora y media. Yo vivía en un piso de una habitación como podía y esta persona vivía en un piso de 200 metros cuadrados en la mejor zona de Madrid. Después se mudó a un chalé y luego lo dejé porque me quedé sin trabajo y porque no podía seguir pagándolo. Eso a mí no me llevó a ninguna resolución. Y lo al revés, me hizo revivir muchos traumas, ciertas ideas, cogí mucha más... La relación con mi madre nunca ha sido buena, pero todo eso me hizo revivirlo. Yo a día de hoy no tengo contacto con ella. Que bueno, por un lado... A ver, psicológicamente mi psicólogo me ha dicho que por cierto... Pero... Es decir, todo el odio, todo el... Bueno, porque hay mucho de fondo y... A ver, yo eso sí lo entiendo. Pero esta persona era al revés. Era como... Da igual tú, aunque revivas esto, tú vas a acabar perdonándola. Y yo me he sentido mucho tiempo culpable porque no era capaz de perdonarla. Y al revés, mi psicólogo lo que me dice es a veces uno no puede perdonar y tiene que poner su salud mental por delante, ¿no? Pero claro, eso ha sido a la larga. Yo ahora llevo ya... 4 o 5 años en terapia. Y con medicación. Y... Claro, yo dejé eso, pero yo seguía... Todo eso venía a mi cabeza. Y yo iba a mi casa y se lo contaba a mi pareja y él me decía, es que ves, yo te pego porque a ti te gusta que te peguen. Porque tu madre te pegaba. Porque a ti tu familia no te quiere. Porque te han abandonado y si ni tu madre te quiere, ¿quién te va a querer si no soy yo? Y yo me ponía de rodillas y le pedía perdón. Qué terrible, ¿no? Y le daba las gracias por estar conmigo. No, no te acompaña ni siquiera eso, ¿no? Porque encima que te toque un tipo que tampoco te supo acompañar y que utilice tus problemas